Tenemos una mañana bastante complicada en todo lo que es esto del incendio forestal que nos está atacando a toda la provincia, no tan solo a Catamarca, sino a Tucumán, al NOA y varias partes del centro del país. Así que de esto estamos tratando de trabajar desde ayer, que tenemos la alerta meteorológica que afecta a 10 departamentos de la provincia y se suma a lo del incendio forestal que también es bastante importante. ¿Alerta amarilla en Catamarca? Alerta amarilla, sí justamente para tener todas las unidades de emergencia actuando, controlando y trabajando. Debido a eso, nosotros justamente, si bien la parte climatológica nos da que es de extremo, tanto ayer, hoy y los días que se siguen por el tema de incendios forestales de extremo, en el contexto de la defensa civil lo decimos que es en clave amarilla porque justamente estamos trabajando para prevenir y mitigar un poco esto del incendio forestal y trabajar con todos los municipios. Lo concreto es que llegó la ayuda de un avión, un avión y un helicóptero. El avión ya está trabajando en la zona del Valle Central y el helicóptero está trabajando en la zona de Los Altos que justamente por un punto estratégico que estuvimos viendo con incendios forestales y defensa civil que tenemos mucho trabajo fuera de nuestra jurisdicción provincial, lo que es Tucumán y Santiago del Estero que vaya a ingresar algún frente y nos afecte las zonas productivas de ahí. Consultarles por último, ¿cuál es el sector más complicado a esta hora? En este momento, el sector más complicado es la zona del Alto Bañado de Obanta, Recreo, zona del Valle Central que tenemos también algunos incendios importantes activos todavía, pero controlados, y algunas zonas de Santa María. Pero en sí son muchos los puntos de incendio que tenemos en este momento activos en la provincia.